Tú solo pasas por mi casa, que yo me asomo a la ventana Y si tú me traes serenata, eso detalla mi mamá Ustedes saben que a mí me gusta apoyar a todo lo que sea nuevo, bonito, interesante para nuestra audiencia Por eso tengo a una artista revelación acá en Colombia que se llama Caro Paddy Ella es caribeña como yo, pero entre Cartagena y Barranquilla Hija de Barranquilla, nació en Cartagena, soy caribe alegre y topical Mejor dicho, más floripondia que yo Y vamos a conversar un poco sobre su vida, su trayectoria Y sobre unos padrinos que tienen la música por ahí que me contaron que están apoyando tu carrera Ahora Caro, bienvenida en Tacones Uy, gracias por esta invitación, Fior Ah, no, no te quito Oye, y eso va para la Dominicana, ¿verdad? Para Dominicana, para Estados Unidos, para Colombia, para Uruguay Para, si Dominicana también se me olvidó, ah, para Ecuador Y para España Bueno, en Tacones TV es una revista informativa para todo el continente Uy, ahora que dices que tú eres de Dominicana Yo soy Dominicana, caribeña como tú Yo amo Dominicana, mira, o sea, es un país que adoro Es más, esta canción que vengo lanzando y que la compuse en República Dominicana Mentira, ¿y cómo fue eso? Pero ahora que te van a amar más los dominicanos Cuéntame cómo fue eso, Carmen Un beso para todos los tiguerazos Mira, me la pasé una jipeta Ella sabe lo que estás diciendo ¿Cómo fue eso? ¿Estuviste en Dominicana? Sí, yo tengo un gran amigo que es cantante en Dominicana que se llama Gabriel ¿Gabriel? Gabriel Pagán No me digas, ese joven es súper talentoso Súper talentoso Estudió en Berkley Sí ¿Y dónde se conocieron tú y Gabriel? Lo conocí en Cartagena porque tenemos muchos amigos en común Y eso, no, eso nos hicimos un viaje a Dominicana y la pasamos espectacular Y he ido varias veces Gabriel es súper querido en Dominicana, además es uno de nuestros orgullos Su guitarra me sirvió para componer esta canción Y su sombrero A Gabriel Pagán un abrazo de estas dos caribeñas Un abrazo a mi Gabo hermoso Y nada, pues te cuento un poquito de mi carrera Siempre he sido cantante, pero hace unos años me volví a escritora de novelas Entonces empecé a escribir novelas, pero un día, mientras escribía mi segunda novela Estando en Demburga Dominicana Yo dije, yo siempre he querido componer una canción Y de casualidad estaba en ese apartamento con esa guitarra de Gabo Y yo cogí la guitarra y ra, y saqué un poema mío viejo y la saqué melodía ¿Cuál fue esa? ¿Cómo se llama esa? Se llama alma gemela, para todas esas almas que están destiradas a encontrarse Alma gemela de caro Así sea en esta vida o en la otra, vale igual, ¿verdad? Vale Las almas gemelas se encuentran en cualquier vida En cualquier vida Y Fiorno, no tiene que ser un amor eterno No Puede ser un amor fugaz Un por ahora Un por ahora Es que me encanta ese término, el por ahora Un por ahora Y no puedes, tú no tienes que buscar a tu alma gemela Eso llega Como todo en la vida te llega Como a mí ya me llegó la música Como a ti te llegó El periodismo El periodismo No sé hace cuántos años estás Treinta años Uy, treinta años Pero, o sea, estás feliz en lo que haces y te llegó o lo buscaste Esa es también alma gemela También es alma gemela Qué bonito, me gusta eso Que el alma gemela puede ser un por ahora o un para siempre Un por ahora Mira, voy a atrapar eso y en las próximas semillas lo voy a decir Fiorno me enseñó que el alma gemela puede ser un por ahora o un para siempre Me alegra aportarte literatura para tus letras Mira una cosa Esa fue esa canción Ya llevas dos Y esta última, esta más reciente que estás lanzando, ¿cómo se llama? Se llama alma gemela, tal cual Y la otra Ah, la ventana La ventana La ventana fue mi primer lanzamiento La ventana fue la primera Exacto Y por ahora es la que estás lanzando ahora Exactamente Es decir, y lo de escribir novelas, ¿cómo fue eso? ¿Siempre fue así? No, yo un día, yo me gradué de la universidad Desde niña he sido artista Desde niña he componía, escribía discursos políticos Te lo juro Y me paraba frente a... Yo crecí en un pueblo que se llama San Estanislado de Cotska Cerca a Cartagena Entonces es que yo soy muy cariño porque tengo de todos lados Entonces yo ahí me paraba con un micrófono como este Y yo me enamoré de un político Pero porque era muy lindo O sea, yo era una niña O sea, un amor de niño Entonces esos ojos azules que tenía me encantaron Y yo le escribí un discurso Y yo lo... Entonces ahí de chiquita empecé el tema Y ya grande, después de graduarme en la universidad Yo le dije a mi abuela Trata, yo voy a escribir una novela Y mi abuela Tú, Carolina, novela de acá, ¿cuándo? Si las escrituras son personas serias Y viejas, tienen que serias Y tú que te la pasas de fiesta en fiesta De romo en romo Este es más chiflada que yo Y no sabes nada, cachorra Y entonces escribiste tu primer discurso Y escribí mi primer discurso de la vida Una historia que se llama La Fuente de la Fortuna La lancé en la Feria del Libro acá de Bogotá Un gran escritor de acá Dio muchos buenos mensajes de la novela Y después de eso Yo dije, no, yo voy a seguir por aquí Yo voy a escribir mi segunda novela Y empecé a escribir mi segunda novela Y empecé a viajar por el mundo ¿Por qué? Porque yo trabajaba Es que un escritor trabaja de cualquier parte Entonces yo trabajaba en una empresa No sé qué Y era escribiendo Mientras lo hacía Escribía mi novela Y cuando yo estaba Después de pasar por Roma De escribir mi primera canción Llegué a Dominicana Al matrimonio de una gran amiga mía Mi mejor amiga de Barranquilla Y cuando estaba en ese matrimonio Gabo vivía en Miami Quédate en mi apartamento O sea, te lo presto Y ahí estaba la guitarra Y yo recogí uno de mis poemas viejos Y así nació Alma Gemela Qué bonita historia Gracias por contarla Qué chévere Ese patrino que estás hablando Es Juan Gosaín Por casualidad Es Juan Gosaín Juan Gosaín Para los que nos ven fuera de Colombia Es uno de las plumas Y de los periodistas más respetados Y queridos de Colombia Caribeño como nosotras Y muy orgulloso además de ser caribeño Yo invito a que lo busquen Él es como tu padrino ahora Como el que te puso el sello de garantía Mira que yo cuando saqué mi novela Yo dije Ya, ya, ya Esto a quién le va a gustar ahora Yo no sé Entonces Alguien me pasó tus contactos Fuimos a su casa en Cartagena Y había un ruple de libros así Y me dijo Todas esas personas Todos esos libros que están ahí Me los han mandado Para que les haga el prólogo Yo no te prometo nada Pero déjamelo ahí De pronto en un mes Te escribo un prólogo Bueno, yo Yo hablando con él Me mando gallo Como decimos acá Me mando gallo rara Y cuando a los 10 días Me manda un párrafo O sea, a los 10 días Él es muy generoso Muy generoso Diciéndome Diciendo estas palabras De mi novela, ¿no? Pocas cosas me emocionan Tanto en esta vida Como ver a los jóvenes escribiendo Y escribiendo novelas buenas Por ese sentido Gozo en el corazón Al leer esta obra de Caropadi Ay, qué lindo A don Juan Joséín Si nos está viendo Lo amamos Estamos orgullosas De que usted sea caribeño Como nosotros Qué linda Pero entonces quiere decir Que ya es un EP Porque ya tiene dos canciones La Ventana y Alma Gemela Exacto Y lo que viene es más música Tengo una mochila llena de canciones Y bueno, es lo que quiero sacar Un álbum Con un mix de ritmos De letras Y nada Como caribeña Como nosotros Qué lindo Claro, qué linda historia Pues lo que te puedo decir Es que en Tacones Televisión Está para ti Para que muestres tu talento ¿Ya tienes video de las canciones? Ya tengo ese video Y tienen que ver ¿De Alma Gemela? De Alma Gemela ¿A quién le gustan los caballos? Vean a ver los caballos Galopando por el Caribe colombiano Te imagino Y que Gabriel te preste el sombrero Para la próxima edición Uy, sí Yo creo que mi protagonista Que fue mi hermano Imagínese tú O sea, yo donde consigo Un mejor jinete Que alguien que creció conmigo Y que sabe montar caballo Ese jinete Ese sombrero Se parece a los que usa Gabo Sí, muy seguramente Pues claro, mira Se nota tu energía Se nota tu chispa Que una persona como Juan Gosaín Apueste a ti también Y ponga ese sello De que tú eres una artista Que tienes mucho futuro Pero también mucho presente Creo que es una carta de garantía Así que yo te deseo muchos éxitos Todos los dominicanos Que nos ven en Estados Unidos En todas partes ¿Cómo te sigue? ¿Cómo la gente sigue tu talento? Tus obras y todo lo que haces Bueno, sígueme por todos lados Mira, yo este apodo Me lo puse desde que tenía No sé, siete años Caro Paddy Caro Paddy ¿Y por qué? ¿Por qué? Me llamo Carolina Padilla Ah, Carolina Padilla Con razón Hacé muy berraco Si no lo sabes Pero el Paddy es con Y Con Y Caro Paddy Caro Paddy Yo soy Caro Paddy Pero Carolina Padilla Zafa Nadie te va a adivinar Nadie me va a adivinar Caro Paddy Caro Paddy Caro Paddy con Y Así te siguen en todas las redes En todos lados En Spotify En YouTube En Instagram Síganme por ahí Escúchenme mi música No lo voy a defraudar Y las novelas ¿Vas a seguir haciendo novelas? Voy a seguir haciendo novelas Es más La música se me metió en la mitad Cuando estaba escribiendo Mi segunda novela Que es una trilogía Sí Ustedes Tú para escribir Tienes que estar muy solitario En un espacio Yo soy muy alegre Entonces yo creo que Más adelante volveré a escribir Cuando ya se me bajan las revoluciones Pero ahora quiero es Vivir la vida Quieres hacer música Y uno tiene que estar Donde el corazón lo manda Exactamente Ahí es en la música Sigue ahí Y ya las novelas irán llegando Ahí es Ahí es Esto está aquí en mi corazón Para ustedes también Ya saben Sigan a Caro Paddy Con Y al final La D Para que vean Todo lo que ella hace Sus redes Su música Su talento Y el amor que siente por la vida Como somos los caribeños Lleno de vida Gracias Un besote a todos Les mando un abrazo gigante Y sigan sus sueños No importa lo que la gente diga Para adelante Gracias Caro Paddy conmigo hoy En Tacones Televisión Búsquenla Y sigan todo lo que hace Muchos éxitos Y en Tacones TV Para ti siempre Tacones TV Un beso grande No traje tacones hoy Pero ahorita me los pongo Bueno señora Caro Paddy con nosotros Hoy en Tacones Televisión No traje tacones Esperate la recompensa Solo hay que tenerle paciencia Y si en mi camino te cruzas Terminaremos en la lucha